Mirad los maquillajes que nos han hecho nuestros maridos Hola chicas y chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien y bienvenidos un día más a mi canal En el vídeo de hoy, si queréis ver estos looks tan hermosos que nos han hecho nuestros esposos Quedaros a ver el vídeo hasta el final porque os va a gustar y os va a entretener un montón, ¿vale? Así que os dejamos con el vídeo. ¡Dentro vídeo! Hola, muy buenas queridos youtubers Estamos aquí con dos mujeres, nuestros modelos Las cuales les vamos a enseñar cómo se maquillan Y aquí estamos Yo soy... Ustedes conocen a mi gran amigo Vittorio Luquino Yo soy Adolfo Ferreruera y aquí estamos Venga chicos, empezamos Vamos, venga, que empezamos Venga Venga, empezamos A ver, vamos a empezar Pero, pero ya Pero has tenido que traer más cosas Pero cuéntalo que vas a hacer Estás grabando ya, pero estás grabando ya Sí Eso es para hacer maquillaje Yo escucho que siempre es el chisme este, ¿no? Yo escucho, ya se está excusando ¿Cómo sería un hombre? No, yo soy un profesional Y yo quiero, a favor Tú callas, tú mírame a mí que ya verás Tú tráeme mi crema, anda No, has tenido que traer otro primer, hija No, no tengo más Tipo este Es que te eches este Este, venga Este para mí, venga Pero si es un poco para echar la gotita Venga, vamos Pero tienes que apretar O sea, estoy escuchando Ahora, os voy a decir una cosa Os voy a decir una cosa Si te maquillo yo a mí, tú no me digas cómo tengo que hacer nada No, 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 no Tú no me digas, échame este color ni nada Venga, vamos a aplicar la base De... De... Pero yo quiero ese Toma ti este Primer Jajaja ¿Cómo te he hecho este? Yo quiero ese ¿Pero qué es? Pero a ver Yo voy a echar esto por aquí Pero aprieta Que se ve que esto es... Ya, si yo estoy apretando Se ve que esto es... Chasis ¿Pero esto qué es? Se pone la gotita de los niños Tú y no Que es... ¡Ya, cariño, ya! Que se me dan tipto Ya, ya, te voy a hacer algo Y esto, y ahora... Que empezamos el bolsillo ¿Cómo se... Cagólo, ¿no? Claro Vale, vale ¿Y por qué es este con las fusillas? Y este es transparente Dátelo a el Johnny Que le gusta Porque este ahí hice un cosillo Y me dio una gorsa ¿Qué no pasa esto? Johnny, es que es que no se puede echar tanto Con ese, ¿eh? ¿Por qué no se puede echar tanto? ¿Qué es eso para los polos? Que tampoco te pase Que no pasa el niño A ver, que esto es para... Para que no se vaya el maquillaje Se llama primer, chicas Cogerlo Lo venden en tiendas No me toquen el pelo Esto Pero no me toquen el ojo Vale Perdona, perdona, perdona Perdona Yo soy que... ¿Qué oliva el pacio? Au, pero que me voy a coger el pelo Toma, toma este que es... Johnny, actúas como un profesional, ¿eh? Vale, vale Como que tú eres un maquillador Después de estos Después de esto Vamos a echar el maquillaje Esto ya está echado Después de esto ¿Dónde hay que venir el maquillaje? ¿Dónde? ¿Cuál es el maquillaje? Venga, ahora que diga el Johnny Que diga el Johnny Ahora es el maquillaje Tú faltes y este, Deni Este, Deni Ahora el maquillaje ¿Dónde está la brocha del maquillaje? Ahí están todos Venga, tenéis que buscarlo vosotros Tenéis que saber cuál es para el maquillaje No, es la plana No, es la plana La plana Muy bien Tú sí, Johnny, has acertado Esta, él no Esta no es la plana La plana es... Mira... No he tenido planas Es igual Esta, ponele Esta es buena Esta Venga, esta Que tiene el pelo como una liebre Mira, ¿no ves? Esto viene muy bien Porque... A ver... Tiene botón Tiene botón Venga, tenéis que picar a la gente primero ¿Para qué sirve? ¿Cómo viene? Hola, buenas Este es el maquillaje a los amigos Este es el maquillaje Es un maquillaje muy bueno No, no es así Y vamos a echar... Vamos a utilizar esta brocha Chicos ¿Qué es de...? ¿Se abre así? Esta es de... Sí, Johnny A ver Venga, aunque la tiene como torcida aquí Es de mi cuñada Esto sí Esta es de Denise Esta es Denise Que no es Denise ¿De qué es? Denise es el maquillaje Ah, el maquillaje, sí, perdón No, no he puesto el primer Usar este que está un poco mal ya El maquillaje Si no, ahí está Pero... Ya, venga Sí, sí Venga, échame la... Y tú, lo que me eches en la cara Oye... Dios mío, he echado la bolcha Pero no te lo digas Pero... No te lo digas No te lo digas Pero, pero... ¿Queréis callar? Vale, venga Cariño Yuri, despacio Ponte va a este lado, que no se me ve Esto parece barro, eh Espera Yo lo voy a aplicar aquí Se hace dos lácteos ¡Ay! Que te manchas No, no, no me manchas Callate, mire Y así se hizo la película de la cara Y así se hizo la charola Johnny No se te ve Agáchate Es que Johnny es muy alto No se le ve Ay, Johnny Como te viene la... Como no compres otro trípodo Ay, espera No, voy a hacer lo que voy a hacer Y ahora con esta brocha Momento, momento Un segundo Ya Es esto, es esto Eso no me molesta Es esto Aplicamos la hojera Añita No te toques Aplicamos por aquí Así Cierra los ojos Te vas a cajar Yo que piensa Te voy a hacer Te vas a cajar A ver quién gana A ver quién hace el look más bonito De los dos Vamos a cajar ¿Quieres hacer una sombra de ojos? Te vas a cajar Yo voy a hacer el nuevo look Tiene la mano, tiene la mano Yo voy a hacer el nuevo look Así que... Hay que expandirlo bien, eh Hay que expandirlo bien Cariño, pero por qué No compréis este maquillaje de Nis Con más arte, por favor Yo prefiero... No, no, yo te estoy diciendo aquí un cuadro O sea, tú, cagate Ya verás Compradme la cuadro Pero oye, que no se vea la Estel Pero Miriam, no lo supas entero Que esto no es normal lo que está formando Me está agarrando en la cabeza Que me está matando Pero, que se lo metí por abajo Pero Miriam Me está petando el cerebro En serio Ahora, si queréis Ahorrar maquillaje, llamadme Porque yo chumo poco No, 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 no Mira las pegas Y Eli, vean ¿Qué le has hecho? Pero es una chica Mira la de amor Mira la de amor En serio Miren la de amor Está como becha, Miriam Mira, está como becha La Miriam está bien Ay, que lloro, que lloro Me calla Permúnteleımı Laura, ¿Qué me estás haciendo? No, 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 no Permúnteleają No, no, Lesslie ¿Qué me estás haciendo? Ay, no Pero no es un blanco este maquillaje Si, parece una chica A mi cuñada le gusta en blanco Mira hombre, este es tan muy bonito Mira, mira con la ojera Ahora esto ya lo hemos terminado Se ha terminado Cariño no me agarres aquí Delante de Dios que me han echado el chándal No pasa nada No pasa nada en maquillaje De la base se quita Vale, le echaba a ver eso se quita Vale Ahora vamos con el siguiente Paso No lo haces bien Jory, mira Ahora Que primero quiero hacer las sombras Maquillaje se ha hecho con los ojos Se ha hecho el maquillaje con los ojos Cuidado Que estás tapando la cámara Que la gente no ve Vamos con esta de la revolución A ver Una vez dejado el primer Señores Ahora vamos Sombra de ojos Con esto Ahí está la sombra de ojos ¿Verdad? No lo tienes que adivinar tú ¿Eso qué es el maquillaje? No sé qué es el maquillaje Es muy feo Te voy a hacer un look Te voy a hacer todas las cejas Esto será Ah ya sé qué es esto Ya sé qué es esto Loco El iluminador Que no, moreno Es lo otro que ha dejado el iluminador Pero a mí me da bien copiar a mi ceja Johnny Escúchame Tienes que Que no, cariño mío Tienes que Echarle un poco Pero primero Pues eso es el bronceador Lo que estaba buscando yo Es que es el Johnny No, y el bronceador este A ver A ver, ¿cuál es el bronceador? Estela, ¿le puedes decir no es el bronceador? ¿A qué, un bronceador? No, no lo he cogido Ah, pero me da miedo Corre, esto yo lo hago ahora mismo Bronceador ¿Bronceador? ¿Pero a ti cuál le vas a echar? Venga Bronceador de Me está matando el cuero Milani Debe ser italiano, por lo visto Te ha tenido bien A ver Vamos a ver Espera, espera, espera Espera, espera Si esto yo Pero cuál es Ay, Dios mío Esto, esto, esto ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Las sombras Vamos a ver con las sombras No, no Esto Eso es para las cejas Venga, hazme las cejas Venga Si es que no se me ve a mí A mí el Johnny me da para todo el día Las cejas, hacemos las cejas A ver, las muelas Ah, tengo cejas Mira a Betty Es que claro Que encima es negro Y a mí el negro no Es marrón Quita el pelo ese A ver, escuchadme, por favor Estas cejas que le estoy echando a mi mujer No es su color ¿Vale? No hace falta Es una sorpresa No, hombre, vea Si, si, ves Que se vea nosotras Y luego vosotros a los lados Un truco profesional Si apoyas la cara aquí Se quita el maquillaje La mano que me digas Vea, si, sin querer Y eso ya lo sé yo 35 euros cobro aquí Yo Por pintar a la gente Vamos a ver Y con esto Se peina Voy a fijarme un momento Estás unido para abajo, ¿no? Con esto se peinan las cajas Ya estamos Vale Vamos a coger una pequeñita como esta Utilizar esta Esta es de la marca No sé Porque mi cuñada la compra De chino De chino No, no, pego lo que te diga Pero son de Tenny Si no pone nada Ah, Tenny un poco de dolor y a la gasi a lo que pasa que me lo has sacado si pues para darle tu ser vamos a ver yo voy a hacer un as... que estas haciendo Juni? una, una... una Smokyite muy loco subes a morir lo que voy a hacer ahora a ver venga subes a morir de verdad yo me estaba haciendo con el se que se mate un poco de polvo para abajo joder ahora parece que te seo con el audibio que no pasa nada que se corrige ahora que ahora se corrige con el primer No lo saben, no lo saben Johnny, te las das de fiera, eh Pero no tienes ni puta verdad Ya, ya, si te vas a quedar, te vas a quedar pipado Ahora viene la magia Ya lo sé Ahora viene la magia Ya lo sé Como antes Ahora viene la magia Ya ahora viene la magia ¿Qué haces contándome? Que haces, Moreno Ai que padre Ay que no han sido los germes ¡Ay! ¿Qué está haciendo usted? ¡Ay! ¿Qué has cogido mujer? Que parece que te han pegado un punto en las Frauen ¡Ay! ¿Qué me está haciendo? ¡Joder tío! Agua, nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu... ¡Ten cuidado que me escuerde el ojo, te lo saco en el duelo! ¡Ay, ahora es mal! para el color de chavala yo ni se está copiando de mí no tiene ningún color igual que el tuyo no, pero la forma, la estrategia y eso lo ha decidido delante de Dios y le mira todo bien delante de Dios y le mira todo bien que no? que estamos en directo pero si no juros eso no juros eso es decir no juros de Dios a mi me está dando un tozón me está quedando la A mira la bella ¿cuál es el blanco? no hay blanco ahora falta A pero, ¿dónde está? dime dónde está el bronceador claro que nos hace falta un bronceador este que parecimos muertos y no voy a gastar a por un bronceador oye, ¿y qué hace un bronceador? contornear y el conturi el conturi el conturi ¿qué es eso? el bronceador eso, eso, eso un ánimo porcuma de grabar ¿qué es eso? ah, lo sigue mira, lo sigue ¡cuidaste! ¿qué pasa allí? mi antino si cariño por favor, coge otra mira, coge esta esa pero por ahí te voy a hacer una magia ¿dónde está? ¿dónde está mi paleta? aquí aquí a ver si me acuerdo a ver cuál era a ver, que se vea, que se vea aquí ya te has retocado cuando te has ido a la habitación ¿no? ya puedo tirarla di que estás bien, di que está genial la sombra mejor mejor, mejor que la sombra esta mejor lo siento tengo que decirlo si es una obra de arte vale, venga cogemos esto de aquí mira yo ni como echa el iluminador toma, toma mi hermano te he echado yo ahí y yo también un tolado ese ilumina más vale, venga y este es el bronceador este que se supone que se echa por toda la cara con tu única no, no, no no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no yo no puedo trabajar de esta forma venga hombre en la frente ¿qué haces? cuállate ¿qué? deja la boca este video no tienes perdido eso es de poello que te canta y te hambre ¿qué? 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 mira este mira este ¿qué? ¿me lo haces de maquillaje? no, yo no entonces ¿por qué dices que yo estaba diciendo? de mierda que tiene el pelo ¿qué? 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 ¿Cuál es el iluminador? ¿Este? ¿Este también? Este que está. Este tiene picos. ¿Diene picos? ¿Este tiene picos? ¿Cuál es el iluminador? ¿Este tiene picos? ¿Este tiene picos? ¿Leonis, estás echándolo como por el pelo? Porque el iluminador lo usaban los ángeles. A las alas ¿Por qué no te caes ahí a los dos lados? Aquí me sale un mirador No Espera, espera, que me he liado Me cojo una mocha blana Espera, espera, espera ¿Qué te ha hecho? Me cojo una mocha blana ¿Qué te ha hecho? Me cojo una mocha blana Oye ¿Qué te ha hecho por aquí? Quítate ¿Qué te ha hecho para las ojeras? Mira, Jory, no me metas en el ojo ¿Dónde está? Es esto, corrector, es esto Bueno, no se ve, cariño ¿Qué estás haciendo? Pues ahora estoy haciendo esto ¿Cuál estás haciendo? Echando... Corrector Aquí Un poco, un poco Un poco solo vale ¿Y ahora? ¿Cuál es la brocha? Con la brocha Dejadme pensar Un segundo, Jory ¿Cuál es el maquillaje que has cogido antes, cariño? ¿Esta? No, esta ¿Esto es iluminador? Es que te falta un poquito Ah, vale Pues venga, tú un fondo Tú dices que sí Te falta un poco Este hija que lo entiende No puede ser esto A ver, vamos a ver ¿Pero qué es eso? No, no te voy a echar esto ¿Dónde están ante ojeras? Ahí ¿Qué pasa? Bueno, no Cuéntanos ¿Dónde está el... Porque está blanco Y se oscurece todo Se pone blanco Claro Te da un poquito de brillo Ay, espérate Que está de... ¡Ah! Pues te queda bien, ¿eh? Lo único que parece que llevas gafas No lo dejo un tanto negro No, quítate Difumina bien y ya está Te da bien Si eso es un poquito Pero, esto es una parte ¿Qué me estás echando? ¿Colorete en las ojeras? ¿Esto es colorete? Sí, me estás echando colorete en las ojeras, este Madre Me da miedo Ay, me da miedo Me da miedo Papi, quédate Madre, ¿qué pasa por mí? Ya, lo que está bien A ver, no, ya A ver, no, ya Migan, déjame que voy a difuminar aquí No quisiera que me pintara el Johnny Es muy bruto Sí, quiero Migan, déjame que voy a difuminar aquí Ya, aquí está Ya vale Es esto que no está a boca No se ve, moneno No se ve, moneno Es un iluminador ¿Y qué me lo queda? Te echa la de la pinta Déjame ya No me echen más cosas en la cara Quítate Me echen más cosas en la cara Sí, yo no me he quitado las cosas Déjame ya, por favor Déjame ya No me echen más cosas en la cara Vamos ya, Jesús Acá me voy Te enfadamos Pero oye, que esto no coge, eh Este es mi malasus Este, ¿de dónde es esto? Le revolve Bueno, estás tirando tú, moneno ¿Eh? Sí, porque veo que te ha dicho la sombra Que no, que ya estaba así Que ya estaba así Sí, la he apagado, la he apagado Que ya estaba así ¿Qué estaba en la luz? Pero oye Es muy mala Se cae por la cara La tímida la tiene por la cara Así va mi maquillaje A ver Mira, ay, esto que bonito me ha quedado A ver A ver Tú siéntate A ver, a ver tú Mira lo que te ha hecho la nariz Estén, tú mira A ver, Estén Mira, mírala, mírala Mírala Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira ¿Te ha hecho el conturín? A ver, esta parte ya está Yo quiero así unos hombros finas Madre mía Si parezco un muerto Vaya las hombros finas No me muevas ahora Que soy un punto antes Delante, yo no quiero que me haga esto Delante, te decía no me muevas Delante, te decía no me muevas Ya está, ya está Ahora sí, ahora sí Ahora sí, con esto ha quedado bien Míralo Con esto ha quedado mejor Ya está Ya está mejor Como que estás en ocho horas Y te has bebido una botella de gris Que no te muevas Que tengo un poco de maquina Que no me hagas de línea Pero tú, que no me digas Que me paras con la pina Ya la he mongao Ya la he mongao Te estaba quedando bien Ya la he mongao Ya la he mongao Que me hagan con la pina Pero que no me hagas esto Es que no, tú me estás haciendo así Que déjale Que le hagas un pesadote Ya la he mongao, ya la he mongao Ya no sé qué hacer Me he perdido A ver, mírame Me estás haciendo el ojo para abajo Que no la mires Que da igual Sí Enseñalo, venga, pares Enseñalo No nos olvidemos Que estamos lavando, ¿vale? Esto es para hacer rayas Esto es lo que estamos lavando Sí, ¿sabes? Para hacer rayas Para hacer rayas En el ojo A ver, eh, Estela ¿Para hacer rayas? Sí El rímel ¿Cuál es el rímel? Es rosa Buena fin Es rosa, venga Enseñale La cámara Chicas, no va a aplicar el... El... Un rímel Venga, venga ¿Para qué? ¿Has pinta las pestañas? Falta los labios Mira esos ¿Qué labios? Déjalo Yo quiero unos rojos ¿Dónde te vas a pintar los labios? ¿Eso? ¿En serio? di que lo baje el niño por fin bájase un poco ahí lo tengo muy seco así de la casa está muy seco se está viendo la mano se está agarrando la mano con la otra mano lo tengo haciendo por eso ahí fuera me lo hice niño que me está matando pero yo ni que lo has hecho en el tabi en el tabi se parece que queda hecho un contorno eso es un contorno? si pinta tu tabi que no sabes es un contorno es verdad lo mismo donde está el rime? donde está el rime? el rosa en el ojo en el ojo en el ojo en el ojo pero que mal vale vale aquí no hay eso se ha acabado no, si hay déjalo como que hay? que si hay en el ojo mirame yo también quiero un rabo que tengo el ojo redondo ¿quieres un rabo? si increíble no no, eh no, que solo era ahí para arriba para arriba para arriba es que me está perdiendo el rijo de aquí mira ando más cárgulas no tomo demasiado bien, eh como meto colores ha hecho marroni dos colores dos colores toma ya toma ya 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 está ya está ya está ya está bueno señores venid aquí bueno chicas pues este es el resultado de nuestros maquillajes con nuestros esposos así que nada esperamos que os haya gustado el vídeo y os hayáis reído a mí no reísas nada, eh déjame primo que esto no entiendo ven aquí si te ha gustado dile venga que nos regalen un qué un piado un like, ¿no? de like venga suscribiros si no estáis suscritos y que más ponle novena dilo cariño nos hemos esforzado todo lo que podíamos a mí me ha molestado mucho Johnny porque cuando lleguemos a los empujaba ya lo habéis visto cuando llegamos a los 100 mis suscriptores sorteamos 3 paletas de de Anastasia si llegamos a los dos mil me gustas no, mil, mil me gustas hacemos un nuevo vídeo un nuevo reto los cuatro, venga, vale trato hecho un nuevo reto el nuevo vídeo será la campanita no os olvidéis de la campanita y nada más ¿lo decimos? ¿un nuevo vídeo? ¿cuándo al basquet? ¿cuándo al basquet? no no, no no, un reto el nuevo reto será bajarán al bar del revés a tomar algo del revés, nosotras les pintaremos a ellos no no nosotras les pintaremos a ellos ese es el reto ¿a que sí? ¿a que lo queréis? no, 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 no te he confundido nosotras nosotros nosotras las pintaremos y ellas bajarán al bar a tomar algo no es que yo no me pinto con mi padre me pone ahí bueno, ya venga, que mareamos venga chao adiós chao